Las tasas de graduación son uno de los criterios que emplean las universidades para evaluar el desempeño de sus estudiantes e interpretar el éxito institucional. Generalmente un bachillerato se completa en cuatro años, dependiendo de la carga académica que pueda tomar un estudiante y otros factores. Por ejemplo, la naturaleza de su área de estudio, si trabaja, recursos económicos con los que cuenta o condiciones de salud, es razonable terminar un bachillerato en seis años o en el tiempo propuesto por la institución. Los cohortes son los grupos de estudiantes según su año de ingreso a la universidad. Cada agosto comienza un nuevo cohorte que debe terminar sus estudios entre cuatro y seis años. De este modo, la tasa de graduación representa la proporción de estudiantes de X cohorte que completa sus estudios en seis años, como establece el Departamento de Educación Federal y en el tiempo requerido para recibir asistencia económica. ¿Qué importancia tiene esto? En el modelo operativo de las universidades, la producción y el tiempo son protagonistas a la hora de establecer el cumplimiento. No es rentable o económicamente aceptable que la inversión en los estudios no tenga fin. La idea es que los estudiantes terminen en un tiempo determinado. Por eso, el Departamento de Educación Federal impone límites, los seis años para los bachilleratos, por ejemplo, mediante estándares para determinar la confianza pública en una universidad. Entonces, las bajas tasas de graduación no son buenas para nadie. Cuando el Departamento de Educación Federal acredita a una institución, se supone que toma en cuenta si la inversión genera los recursos humanos que necesita el país. Las tasas de graduación son importantes. Son indicadores de que la universidad está graduando profesionales y no limitándose a cobrar matrículas. No obstante, una tasa de graduación baja implica una señal de ineficiencia en esa misión. El Departamento de Educación Federal El Departamento de Educación Federal El Departamento de Educación Federal